¡Suscríbete! ¿Qué número ya está? Y ya cumplimos tres meses, es la segunda escuela. Una en Wilde y la otra en Bernal, que los invito a todas a conocerlas. La primera escuela, que es en Bernal, queda en Lynch, 1914. Y la segunda escuela, queda en Wilde, en Avenida Mitre, 5940. Y bueno, ya que está, les cuento que está abierta. Muy bien, ya sabemos que todo lo que ofrece. Y también tenemos la página de internet, siomaravelidance.com, donde se pueden informar de todas las actividades que tiene la Academia. Bueno, pero contanos un poquito, a ver qué nos prepara a nivel eventos, a nivel seminarios para este año. Bueno, ahora estoy preparando para el 6 de noviembre, mi primer taller, un taller de Bail Pong, donde invito absolutamente a todas las alumnas profesionales y no profesionales, para que vengan a la escuela a tomar este taller, de este nuevo elemento innovador totalmente en la danza, donde puede enriquecer el show de una manera increíble, ya que es muy vistoso. Bueno, donde te hemos visto por primera vez en el Bail Dance Weekend, verlo arriba del escenario, la primera vez que te vi en vivo acá en Buenos Aires. Sí, sí, la verdad que para mí fue todo un privilegio y un honor que me hayan invitado a participar del Bail Dance Weekend. Y bueno, y aproveché y llevé mi bail point y todo el mundo quedó encantado. Y bueno, de ahí nació la idea de acceder al taller. Bueno, y para fin de año, me imagino, muestra de alumnos, algo tenemos pensado. Sí, sí, te cuento que la muestra anual es el 19 de diciembre en el Teatro Broadway, a las 5 de la tarde, a partir del 14 de octubre, ya están en venta las entradas en la escuela, así que si quieren conseguirlas pueden pasar, no hay ningún problema, de 16 a 21 horas. Y estamos preparándonos con todo para la muestra de fin de año. Las chicas están ensayando, yo estoy ensayando, vamos a bailar con las Bail Point, también todas las chicas que tomen el taller de Bail Point van a poder participar de la muestra de fin de año de la escuela. Bueno, genial, acá con todas las novedades que tenemos, y vamos a seguir informando, así con todos los artistas nuevamente, para InfoArab TV. Muchísimas gracias, Romana, por estar con nosotros hoy. Gracias a vos.